Soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo Ahí te caliento Cuando yo me muevo mi cuerpo Soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo Ahí te caliento Dame un trago que tengamos a empezar Dame un trago que no voy a parar Sobre la chica bailando a trabajo Haciendo el paso de la niñita Cuando tú miras las pistas son todas Tansarinas Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Esa baby, esta que vuela Tiene una gana que no sé cogerla Se puso caliente, sacó las espuelas Ya no vino sola, anda con su gemela Quiere que le dé a la to' Y le voy a dar la to' Tiene un par de pretendientes Pero aquí el duro soy yo Tiene una gana que no sé cogerla Tiene una gana que no sé cogerla Tiene una gana que no sé cogerla J'ai les défis des valises, on a quitté le bendo Personne n'a vu venir, alors je suis monté de chez le nord Le beau commande de mes élus, c'est la rue sur mon dos